Hermana, hermana del corazón y de la vida. Para mí es un honor y un orgullo personal que nos hayamos reencontrado después de tantos años. Digo, viste como son las paradojas de la vida, por ahí lamentablemente una situación complicada para vos, porque habías enviudado muy poquito tiempo antes, y eso claramente ponía en situación compleja tu realidad familiar y social. Pero bueno, me gustaría que le cuentes a la audiencia de TV Sindical, que nos van a mirar por YouTube también, ¿no es cierto? Los pibes de las nuevas generaciones sobre todo, que nos cuentes quién sos, de dónde venís, cuál es tu historia, que cuentes un poquito. Bueno, ¿de dónde vengo? Vengo, soy la hija de Susana Valle, la nieta del General Valle. Nada más ni nada menos. Perdón, perdón. Detengámonos en Susana Valle. Tu vieja. ¿Quién es Susana Valle? Susana Valle es una militante peronista desde el día, desde los 18 años, desde el 56, del 12 de junio del 56 al otro día. Era una nena, ella era una nena bien, no era ni militante, ni vivía la realidad del momento. La cabeza le hizo un clic. Y desde ese día, hasta los 70 años que falleció, lo único que hizo fue reivindicar a su padre, a sus compañeros. Hasta el último día, lo único que hizo fue por la justicia social y seguir adelante, ¿no? Con ese ideal que tuvieron ellos hasta el día de hoy para seguir con la justicia social y reivindicar al pueblo. Hasta el día de hoy. Hoy estamos acá reivindicándolos. Pero más que nada, que Susana no haya sido derramada en vano, ¿no? Y que sigamos adelante, que no se pierdan esos ideales. Ojalá siga por muchos años más. Tengo una consulta. Vos sos la única hija viva de Susana. Contanos por qué. Y porque cuando secuestran a Aramburu, a la primera que van a buscar, ¿a quién es? A la hija de General Juan José Valle. Se la llevan a declarar clandestinamente. Mi mamá estaba embarazada de ocho meses. Nacen los mellizos, estando detenida. Y lo primero que le dijeron fue, bueno, dejen que se mueran los engendros peronistas, así no se siguen reproduciendo. Entonces, esto fue en el 70. En el 73 nascoyó, y en el 76 detenida la galera, también pierde una hija. O sea que quedó yo. Acá hay un contraste muy grande en términos de valores. Porque claramente la historia que nos estás contando es una historia de odio. Es una historia de odio. Pero en vos prevalece el odio, el rencor, ¿qué es lo que prevalece en vos? Porque no sé si alguna vez leyeron, bueno, habrán escuchado la carta que deja mi abuelo, la Aramburu, que los perdonó. No la crió con odio. Mi mamá no odiaba. Nunca odió y a mí me enseñó a no odiar. Pero no, en ellos no. Ese odio persiguió y sigue y va a seguir, porque ellos no cambiaron su forma de pensar. No son como nosotros. No son como nosotros. Ni lo van a hacer nunca. Después de este acto o homenaje que tuvimos con Andrés, con Andrés Larroque, Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, amigo, amigo de toda la vida, un compañero que tiene, por sobre todas las cosas, valores humanos muy profundos. ¿Qué te pareció la reunión? Bueno, recién cuando estuve con él se lo dije, que es la primera vez en muchos años. Yo he ido desde que tengo uso de razón hasta el día de hoy a muchos actos, homenaje, el honor a mi familia, pero es el lugar que me sentí cómoda, pero porque estoy con compañeros, no estoy con funcionarios para la foto. Que es porque sale del corazón. Es como decías vos, encontrarse con hermanos de la que me dio la vida, no importa si nos dejamos ver 20 años, eso es lo de menos. Pero hoy para mí es muy especial porque es distinto, no es el mismo acto de siempre para la foto y después pasan mis acuerdos y vos estás bien, mal. Porque no es del 9 al 12, es todos los días hacer memoria en ello. Todos los días, no del 9 al 12. Y para concluir, una pregunta. Una pregunta que la vas a responder vos, pero espero que en la audiencia puedan hacerse la misma pregunta. y darse cada cual la respuesta que crea necesaria. La realidad argentina, hoy, y sobre todo, a partir de lo que fueron los bombardeos de Plaza de Mayo y el golpe del 16 de junio de 1955, entró en una dinámica de desencuentro sistemático y permanente, en donde la argentina peronista, la argentina justicialista, fue destruida, fue bombardeada, pero tardaron muchas décadas hasta terminar de destruir el legado físico. Destruir esta continuidad, ¿no? Ellos querían sacar, no terminaron de destruir, pero media generación desapareció. Porque esos 30.000 desaparecidos era toda una generación. Así es. Pero un poquito lo que yo iba es, la argentina de hoy, en los últimos 45 años, multiplicó por 9 su pobreza. La argentina en el año 75 tenía un 5% de pobreza estructural, hoy tenemos un 45% de pobres. Al menos yo, en términos personales, entiendo que la pobreza es falta de amor al prójimo. Porque en un país como la Argentina, en donde tierra y recursos sobran, no debería ser un problema la comida, la vivienda, el trabajo, la salud. y la educación. Sin embargo, siguen siendo un problema. ¿Cómo pensás que se resuelve esa situación? ¿Desde qué lugar? ¿Qué es lo que nos está faltando a los argentinos? Terminar de entender, comprender y practicar para que esa realidad pueda ser cambiada definitivamente. Empezar de nuevo, de vuelta, desde la base y de que salga del corazón, como antes, como lo hacían tu papá, mi mamá, mi abuelo. Eso falta. Se perdió. No importa el otro. Importo yo. El otro no. Eso falta. Volverá la base. ¿La base? ¿Es amor al prójimo? Sí. ¿Como a uno mismo? Tal cual. Muchas gracias, compañera Soledad. No, de nada. No.